No, creo que fue un gran partido. Yo lo disfruté muchísimo porque fue un partido y de vuelta nos enfrentamos a un gran rival que juega muy bien, que viene con un proceso de idea de juego bien definida. Cada vez se ven bien, cada vez se ven mejor. De hecho lo venía siguiendo yo a León porque es un equipo que está siendo protagonista en el torneo local, entonces no es extraño. Nos enfrentamos a un rival. Lo importante era ganar, lo importante era sacar un triunfo en este partido. El ideal hubiera sido que no se hicieran gol, pero bueno, el resultado nos permite ir a León con dos posibilidades, con un empate y con un triunfo. Así que el gol de visitante, sin duda, si se da uno de los dos, va a quedar de lado. Entonces el equipo está bien, me dejó muy contento, la actitud de los jugadores, creo que hicieron un muy buen partido. Vladimir. Gracias. Robert, ¿cómo estás? Buenas noches. Vladimir García, en vivo para tu DN. Tiene. Preguntarte en el tema de la disciplina, ¿cómo pudiste hablar con tus jugadores cuando llegaron a este juego? Tenías a cinco enmonestados. La balanza podría indicar que era más probable que perdieras jugadores para la vuelta, termina siendo al revés. León pierde dos jugadores. ¿Cómo le hiciste en el tema disciplinario para hacerlos tener la cabeza fría en todo momento, que es algo muy difícil que sucede en este equipo? Bueno, no se enfocamos. Por supuesto, darle la información, sabía perfectamente que tenían que cuidarse. Pero siempre la idea es ser protagonista, tener la pelota. Cuando tú tienes la pelota e intentas manejar el ritmo del partido, por lo general te hacen más faltas a ti que tú al rival. Pero básicamente fue de ellos, realmente se cuidaron, no se engancharon con el arbitraje, ninguna falta. Fueron muy limpios en la marca, no fueron para nada agresivos de mala fe. Entonces creo que supieron manejarlo porque además son profesionales y saben cuando la circunstancia amerita no le saquen amarilla y de cuidarse de eso. Javier Alonso. ¿Qué tal, profe? Javier Alonso de Claro Sports. Hoy, además de la victoria, seguramente hay algunos gestos que te dejan satisfecho con la mejoría del equipo, con lo que has visto porque has tenido poco tiempo para entrenar. Has tenido más partidos que entrenamiento seguramente. Y hoy te deja satisfecho esos gestos, te dejan tranquilo de que el equipo puede evolucionar más todavía para esta recta final del semestre porque se te juntan los partidos. Sí, sin duda, sin duda. La actitud, el levantar seguido se levantó a pesar del error. Aquí queda bien claro, cuando fallamos, fallamos todo y cuando se gana, ganamos todo. Entonces, pero él con la experiencia, la madurez y lo profesional que es, supo levantarse y salir adelante ante esa circunstancia. Eso me gustó muchísimo. Además, recibimos un gol y hemos vuelto el marcador, eso motiva mucho, eso genera mucho positivismo y motiva al equipo a seguir adelante. Entonces, se gana un partido muy difícil, muy complicado ante una rival, como lo dije, y eso es lo que nos quedamos, ¿no? Últimas dos preguntas, Juan Carlos. Buenas noches, Robert. Juan Carlos Jiménez de Perico Cancha. ¿Cómo te deja o qué palabras te merece, Robert, que tu equipo tácticamente cuando se le exigió jugar de ida y vuelta lo hizo, cuando tuvo que arrinconar al rival también lo hizo, y cuando tuvo que defender un poco también lo hizo. Te deja esa práctica que hoy llevan tus jugadores, como ya más o menos explicas, que también el rival te deja jugar un poco, ¿no? El rival de luna. Sí, 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 tal cual como lo mencionas, hubo momentos de partidos de ida y vuelta, momentos donde dominamos, momentos donde el rival tuvo sus opciones de gol, que Nahuel salió una gran noche, y bueno, nosotros tuvimos, a pesar de que no tuvimos la contundencia, no tuvimos la posibilidad de hacer un gol. En el primer tiempo algunos disparos fueron afuera, lo de ellos iban al arco, pero cuando se tuvo la precisión de que fueran al arco fueron goles. Entonces, por un lado eso es importante, me deja tranquilo, y sin duda que cuando hay que defender, hay que defender. El equipo supo agruparse, no dejar espacios. Al final intentamos, como León se vino por el empate, tuvimos que modificar. El equipo se adaptó, eso es una gran ventaja para nosotros, que tiene la versatilidad de los jugadores, de poder manejar varias posiciones, y supimos controlar al rival, y bueno, terminar el partido así. Última pregunta, Tello de Espian. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches, con Tello de Espian. Si está contento también por el plan que ha hecho en el tema de la dosificación de cargas, que bueno, cuando se hace y no resulta, la culpa es para el entrenador, y cuando sale, quizás pocos lo resaltan. Si está tranquilo, porque le ha respondido al equipo en lo físico. Sí, era muy importante. Y la segunda, usted que fue guardameta, ¿qué tan importante es tener a Nahuel Busman, que hoy hace cuatro atajadas, que eran prácticamente gol, y la serie está también ahí por Nahuel? No, me da una gran alegría, una gran satisfacción la actuación de Nahuel, porque es el bastión que tenemos atrás, con la defensa, tuvo un gran comportamiento también. Cuando pudieron saltar la defensa, estaba Nahuel, y hizo un gran partido, y eso a nosotros nos da una gran tranquilidad. Y hoy también tuvimos el número 12, que la verdad que la afición, mi respeto, mi admiración, como siempre, el agradecimiento eterno de que siempre está apoyando, a pesar de todas las dificultades que puedan tener, siempre están en el estadio, siempre vienen a apoyarnos. Y hoy los muchachos intentaron transmitir esa emoción, esa pasión por el fútbol, por querer ganar, siempre se mostró el deseo de ganar, y se transmitió desde la cancha hacia la tribuna, como debe ser, y la gente nos respondió gratamente.